Hoy en El Explicador, desde hace varios años sabemos que algunas especies de bacterias pueden consumir plásticos de muchos tipos diferentes. Un trabajo reciente revela que el número total de especies con esa cualidad es mucho mayor de lo estimado. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, uno de los aspectos más misteriosos de Júpiter es el exceso de luz infrarroja que emana de su atmósfera. Un trabajo reciente sugiere una posibilidad extraordinaria que, de ser cierta, ayudaría a resolver uno de los misterios más profundos del universo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.